De enero a la fecha, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Tlaxcala ha asignado 36 convenios de colaboración con igual número de municipios para otorgar descuentos en servicios a este sector de la población. La delegada del INAPAM en la entidad, Verónica Ramírez, destacó que los descuentos se aplican principalmente en el pago de predial y agua potable. Depende del municipio. Hay municipios que nos han otorgado desde un 15% hasta un 50%. La mayoría de ellos ha sido del 50% de descuento. ¿Y qué ruedas? En agua y predial principalmente. Con el convenio, los adultos mayores también pueden tramitar su credencial INAPAM sin necesidad de trasladarse a la ciudad de Tlaxcala, la cual tiene alianza con 85 establecimientos a nivel estatal. Y a nivel nacional también le sirve, principalmente para descuentos en el transporte federal del 50%. Así es, farmacias, hoteles, restaurantes. A partir de los 60 años ya pueden tramitar su credencial de descuento y gozar de los beneficios. A junio de este año el INAPAM ha expedido 5.300 credenciales. Adán Morales, ahora noticias.